Bienvenidos a su última clase de esta semana. Vamos a platicar acerca de lo que es el tema, qué significa que México sea una república democrática, o sea que vamos a tomar nuestra clase de formación cívica y ética. Vamos a hacer primeramente un breve recordatorio de todo lo que hemos venido platicando en estas últimas clases. Si bien recuerdan, hablamos sobre las autoridades que hay en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestra república. También dijimos que nuestros gobernantes se eligen de forma democrática y libremente. Es decir, verdad que cada persona que es mayor de 18 años puede elegir a sus representantes de cada comunidad, estado o república. Ayúdenme a recordar, ¿cómo se llama tu presidente de la república mexicana? ¿Tu gobernador de Veracruz? ¿Tu presidente municipal? Ok. Muy bien. Vamos ahorita a checar, ¿verdad?, de esos tipos de representantes que nosotros tenemos. Vemos que el presidente de la república abarca un periodo de gobernación que son seis años. Terminando los seis años, él tiene que ceder su cargo a otra persona que haya sido electo, ¿verdad?, para representar a nuestro territorio mexicano. Al igual, el gobernador del estado de Veracruz también tiene un periodo de gobernatura, que también son seis años, presidente municipal, cuatro años. Anteriormente, el presidente municipal era de tres años, ahorita es de cuatro años. Una vez que cada uno de ellos termina su periodo gubernamental, ¿verdad?, se hacen posibles, este, se hacen, este, elecciones, pero para ello, ¿verdad?, para llegar, llevar a cabo las siguientes elecciones, se deben de registrar algunos candidatos representando cada uno de los partidos políticos, ¿sí? Hagan de cuenta que cuando hablamos de partidos políticos, eso los identifica a esas personas como representante y es más fácil cuando las personas van a votar, luego dicen, bueno, ¿por quién vas a votar? No, pues que por el PRI, no por el PAN, por Morena, Partido del Trabajo, etcétera, y así. Yo te puedo ir nombrando algunos de los nombres de los partidos, ¿sí?, que existen, pero ahora te pregunto, ¿tú conoces algún partido político? ¿Sabes alguno de ellos? ¿Sí? Bueno, aquí te voy a mostrar en mi pizarro, ¿verdad?, algunos nombres de algunos partidos políticos, ¿sí? Pero antes que ello, quiero decirte que el PRI fue uno de los primeros partidos, ¿verdad?, de los cuales empezaron a surgir. Primero, el PRI, que el PAN, y con el paso del tiempo han ido agregándose otros nombres de otros partidos que antes no existían, ¿sí? Ahí, en lo que es el partido político, cada, cada persona que quiere participar ocupando algún tipo de gobernatura, tiene que llevarse, tiene que ir a inscribirse, tiene que tener también un comité que lo apoye, que lo avale, y tiene que diseñar también algunas propuestas que sean convincentes para el pueblo, o sea, que a la gente le agrade, ¿sí? A lo mejor, este, ellos van a partir de lo que es una necesidad que tiene el pueblo, en base a ello, diseñan sus estrategias, sus propuestas, para poder darlas a conocer al pueblo y hacer su propaganda, ¿de acuerdo? Vamos a checar, pero ojo ahí, también, con lo que es el apoyo del Instituto Nacional Electoral, es el que apoya, ¿verdad?, para organizar todo ese tipo de elecciones, ¿sí? Ahí vamos por partes. Algunos de los partidos son estos, tengo aquí el PAN, que significa Partido Acción Nacional, su color representativo es el azul con el blanco, ¿sí? El partido del PRI, los colores representativos, en esta parte es el verde, el blanco y el rojo, que significa Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? El partido verde también es uno de los partidos que han ido surgiendo con el paso del tiempo, lleva la letra B como un águila y dice verde, el partido verde, ¿sí? No sé si alguno de ustedes había escuchado de este partido, el partido verde. Otro de ellos tenemos el de alianza, también su color representativo de esta parte es en color azul, ¿sí? Este, Partido Revolucionario Democrático, también en lo que corresponde, este, los colores, pues son el rojo, este es el amarillo con rojo. Aquí también, Partido del Trabajo, color representativo de la letra es amarillo, la estrella amarilla y lo demás de color rojo, el partido morena, ¿sí? También este representativo con rojo y luego trae una imagen así como de un águila, en esta parte de aquí. Bueno, y así, te puedo ir mencionando otros nombres de partidos que también existen, no sé si tú conozcas algunos otros aparte de ellos, hay otros más, ¿sí? También, por ejemplo, cuando las personas que quieren participar van y se registran para ser posibles candidatos, ¿verdad? Este, deben de reunir también los requisitos que les piden, el ser mexicano, tener este conocimiento de su pueblo y así sucesivamente, o sea, les dan la lista de lo que deben ellos de reunir, ¿de acuerdo? También, fíjense bien, tenemos un registro de personas, ¿verdad? Que son, déjame, permíteme que te digo, se llaman candidatos independientes, que quiere decir, ¿verdad? Que los que quieren ser candidatos no pertenecen a ninguno de estos que les mencioné y son candidatos porque por cuenta de ellos solos, o sea, empiezan a armar su propaganda, pero sí son registrados como candidatos independientes, ¿de acuerdo? Ok, el INE es el que se encarga de formar parte de esta organización, ¿verdad? Para lo que son los registros y todo ello. También, asimismo, ¿verdad? Existen personas capacitadas para llevar lo que es, este, el registro y conteo de los votos que hay en cada una de las, este, comunidades o estados o México, ¿sí? Dependiendo del tipo de autoridad que se vaya a elegir, ¿sí? Si es municipal, nada más participa lo que es el municipio, ¿verdad? O sea, cada municipio del estado de Veracruz tiene su propio presidente, ¿sí? Por ejemplo, nuestro presidente de aquí de Tutspan nada más pertenece a nuestro municipio, ¿sí? A otros, si ese es de Veracruz, acuérdense que abarca varios municipios. Y si es México, abarca todos los estados de la República, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Fíjate, te voy a apoyar en ayudarte a resolver tu ejercicio del libro SM. Te voy a invitar, ¿verdad? Que vayas primeramente por tu libro SM y lo abras en la página 186, ¿sí? Vamos a ver, este, ¿ya todos lo abrieron? Muy bien. En el primer apartado, ¿verdad? Primeramente viene el título, ¿qué significa que México sea una república democrática? Vas a leer en voz alta lo siguiente, el primer párrafo que dice así. Dice, durante la cena, durante la cena, la familia de Carla platicaba acerca de las propias elecciones presidenciales en México. Iris, mayor de Carla, le pidió a sus papás que le dijeran qué candidato tenía que elegir, ya que era la primera vez que votaría. Sus papás le explicaron que el voto debe de ser libre y secreto, por lo que sólo podía sugerirle que analizara algunas propuestas de los candidatos y que tomara su decisión pensando en qué sería lo mejor para su futuro y el del país, ¿sí? Si bien recuerdas, ¿verdad?, ya habíamos platicado en clase anterior, ¿verdad?, que el voto es libre y secreto. También ya te había mencionado, ¿verdad?, que deben de contar con la credencial del INE para poder llevar a cabo el proceso de votación. Si no la tienen y no son mayores de edad, no pueden votar, ¿de acuerdo? Y al término del voto, acuérdense que les ponen aquí el sellito en su dedo pulgar, ¿sí? Ok, seguimos. En base a lo del texto y lo que hemos venido platicando, vas a responder dos preguntas. Dicen, ¿vas a escribir tres partidos políticos que actualmente hay en México? Tú elígeme tres. Puedes retomar algunos de los que yo te puse aquí o alguno otro que tú conoces, ¿de acuerdo? Muy bien. En la otra dice, escribe dos representantes públicos que se designan mediante elecciones populares. Es decir, tú me vas a poner ahí a quienes eligen como representantes públicos. Ya habíamos mencionado, pueden ser presidentes, municipales, gobernador del estado, presidente de la república. Ojo por ahí, algo que no habíamos mencionado. También se pueden elegir diputados y senadores, ¿sí? Para ocupar cargos también importantes. Ok. Bueno, ahí me vas a anotar dos. Nada más anótame dos. ¿Ya? Ok. Seguimos. República representativa y federal. Dice así. Nuestro país es una república democrática representativa federal, ya que los ciudadanos eligen a su gobierno de forma democrática. Ya lo habíamos visto, chicos. Democrática es mediante el voto libre y secreto. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos. Esto es mediante un proceso electoral libre y seguro, donde todos los gobernantes electos deberán ejercer su autoridad en representación de los ciudadanos, aunque en México cada estado tiene sus propias autoridades, existe un gobierno federal o central que rige a todas las entidades, cuidando el respeto a la autonomía. Estamos hablando de nuestro presidente de la República Mexicana. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos. Vienen acá abajo unos recuadros en el ejercicio 2. Dice que vas a colorear los recuadros que contengan características que corresponden al gobierno democrático. Solamente me vas a colorear dos. Dos son falsos y dos verdaderos. Empezamos. El primero. ¿Los gobernantes en México se pueden reelegir solo por dos periodos si ellos consideran que es lo mejor para el país? ¿Se puede reelegir? ¿Qué les dije hace rato? No, ¿verdad? No, se pueden reelegir. Siguiente. ¿Los candidatos a representantes públicos exponen sus propuestas a los ciudadanos? ¿Eligen mediante el voto al que consideran más adecuado? Sí. Muy bien. La que sigue. ¿Los ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero también pueden votar si se registran y cuentan con su credencial de elector? Sí. Muy bien. La otra. ¿Los representantes electos al terminar su periodo de gestión pueden heredar su cargo a aquellos que consideren más pertinentes? No. Lamentablemente no es así, ¿verdad? Este no se puede heredar el cargo. Ya no. ¿Sí? Debe de ser elegido mediante el voto. Acuérdense. ¿Sí? Ok. Vamos ahorita a observar las siguientes imágenes. ¿Sí? Pues prácticamente aquí te está dando la respuesta. Solamente tienes que colocar el inciso A, B, C, D, E y F. Vienen en orden ya. Solamente las vamos a observar las imágenes. Las vas a leer de nuevo conmigo. Y vamos a ir seleccionando. Dice así. Escribe en cada imagen el inciso que corresponde según las etapas de elección presidencial en México. ¿Sí? El inciso A, que es lo que sucede primero, dice que la organización del proceso electoral forma parte del Instituto Nacional Electoral. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí donde dice INE, vamos a poner el primer inciso. Acuérdense que INE significa Instituto Nacional Electoral. Si tienen dudas, chécame por favor la credencial de elector de tus papás. Obsérvala. Y en la parte superior de arriba, ahí dice INE, Instituto Nacional Electoral. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos con el inciso B. El inciso B dice registro de los candidatos aspirantes a la presidencia. Ahí deben de buscar la imagen, chicos, donde vayan varias personas, ¿verdad? A hacer su preregistro para representar algún tipo de partida. Háganlo, por favor. Búsquenla. ¿Ya la he encontrado? Busquen la imagen donde hay candidatos o personas. ¿Ya? Ok. Siguiente. Dice INICIO DE CAMPAÑAS ELECTORALES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Busquen la imagen, por favor, donde viene lo que es el proceso de votación, donde dice VOTA. ¿Ya la he encontrado? Ok. Seguimos. Seguimos. La siguiente. Dice VOTACIÓN LIBRE Y SECRETA DE LOS CIUDADANOS POR EL CANDIDATO QUE SELECCIONARON. Bueno, busquen la imagen, por favor, donde se está llevando a cabo el proceso de votación. ¿Sí? Dice VOTACIÓN LIBRE Y SECRETA DE LOS CIUDADANOS DATOS DE CUANTAS PERSONAS VOTARON POR TAL PARTIDO. CARDÍSTICA DE CÓMO VAN LAS ELECCIONES. ¿De acuerdo? Ese es el escrutinio. Pero una vez que ya tienen los resultados finales, ¿verdad? Ya empiezan a arrojar la gráfica real de todos los votos que se obtuvieron en la entidad o la república. ¿Sí? Y al que especifica de cada uno de los partidos. Entonces, ¿quién fue el ganador? ¿Quién quedó en segundo lugar? Y así sucesivamente. ¿Ya? Seguimos. El último inciso es el eje. Dictamen con los resultados finales de la elección electoral. Cuando hablamos del dictamen, ¿verdad? Que quiere decir que ya dan a conocer en ciertos lugares quién fue el que ganó. Y lo representan por medio de un tipo lámina, ¿verdad? Y ya te dice INE y ya te menciona ahí quién fue el ganador de tal lugar. ¿Sí? Esos son los resultados finales de la elección presidencial. Si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Todos estos pasos ya están ordenados. Nada más hay que ir checando la imagen con la frase que te va a indicar. ¿De acuerdo, niños? Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Ya ven, les mencioné que iba a ser una actividad muy breve y muy sencilla. Te dejo. Disfruta tu fin de semana en compañía de tu familia. Te mi un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!